No hay gente como la mía, mi tierra que se compare Por su bondad infinita y el bello azul de sus mares Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño Por igual este es el momento Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño De elegirme los caminos que siguen los sueños Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño Puerto Rico se merece mucho más Para ti yo solo quiero lo mejor Que nunca me hace un futuro de igualdad Con fortuna y los mil ocho vamos todos a ganar Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño Porque esta paz me hace todo Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño Yo soy la tierra de mi gente, yo hoy sueño